Voy a cantar un corrido De un caso que sucedió Al barrio de Buenos Aires El gobierno les cayó Buscando a la mula bronca Y también al macho prieto Ya cuando estaban sitiados La mula le dijo al macho Vámonos pues macho prieto Ya nos rodearon los guachos Si nos quedamos adentro Seguro va a haber balazos Hicieron una asamblea De todos los principales Dice Rafael Noyola Ya tengo mis credenciales Y le contesta el teniente Eso de nada les vale Lo estaban amenazando Pa' pegarle los mecates Dice Brigido Pastrana Usted a mi no me amenace Yo soy Pastrana prudente No le hace que a mi me mate Mataron a Rafael A Brigido y Malakira También mataron a Rey A Hidalgo y Emiliano Silva También murió un hueveteco Que se llamaba Silo Quien produció unas palabras Pues en el Tamalaquía Voy a morir fusilado Cosa que yo no creía El que me está denunciando Es el que traigan de guía Al barrio de Buenos Aires El gobierno les cayó Y los que fueron de guía Ya se murieron los dos Uno quedó en talapilla Y así Dilo se vengo Ya me voy a despedir Ya me voy de retirada Hay que vivir en el mundo Y no hacer las cosas malas Porque todo en esta vida Lo que se debe se paga Ya me voy a despedir Ya me voy de retirada Ya me voy de retirada Y no hacer las cosas malas